Optimistas se manifiestan los hombres que integran la cooperativa de producción agropecuaria Amistad Cubano-Búlgara ante la inminencia de la zafra papera. Nosotros a diferencia del año anterior, el año tuvimos la oportunidad de ser de los cumplidores de la provincia, no tuvimos incumplimiento, sobre cumplimos el plan de entrega de producción de papa. Y bueno, este año sí, hay más perspectiva porque es un rendimiento más de 22 toneladas, 22 toneladas y media por hectárea y pensamos adaptar sobre las 23 toneladas. A pesar de algunas situaciones que han sucedido con el tema de las máquinas de riego, que nos han afectado un nivel de riego a la papa, pero bueno, el clima nos ha apoyado este año, ha hecho un buen año en el caso del cultivo de la papa, han hecho la frialdad que lleva, ha tenido baja temperatura por las noches, ha hecho calor por el día, cada vez uno dice no, que es frío no ha hecho, sí, sí, ha hecho calor por el día y por las noches, las noches son frescas. Históricamente, la cooperativa se ha caracterizado por una acertada estrategia organizativa en todo el proceso de preparación de la zafra, traducido después en considerables volúmenes de papa entregada al Estado. No obstante, ocurren contratiempos. Nosotros comenzamos la campaña, una máquina que llevaba paralizada un año y medio por rotura, se activó para la campaña y bueno, al tener ese año y pico parece que empezaron a salir algunas deficiencias eléctricas y en los primeros 40 días del cultivo tuvimos grandes afectaciones con atrasos de río. Pero junto con el buen clima, prevalece el optimismo que se hace contagioso para aquellos que esperamos la papa en la bodega, como decimos los cubanos, como cosa buena. Desde Wines, José Luis Reguerón, en directo.